¿Cómo está mi gente? Una vez más los saluda Cristian Murbarra en este programa Hudson TV 19. En esta oportunidad tenemos una gran novedad. Empezamos con el Zoom. Y para esto contamos con el apoyo de Manuel Medrano de Manovision, su primera opción. Y nuestro primer invitado es Orlando Romero, quien el 15 de septiembre de 1983 disputó el título mundial en el Madison Square Garden con Ray Bumbum Mancini. Han pasado ya 37 años. Y bueno, lo tenemos con nosotros. Hudson TV, no se pierdan el programa. Hola, ¿qué tal? Saludos para todos. El cordial saludo y abrazo a toda la gente que sigue sin filtro de Hudson TV 19. Mi nombre es Manolito de Manovision Productions. Soy un invitado especial en este 15 de septiembre del 2020. Y estoy al lado de mi gran amigo, bueno, no al lado de él, pero me gustaría darle un fuerte abrazo a la distancia, a Cristian Murbarra, periodista peruano del programa Sin Filtro de Hudson TV 19, al cual le doy la bienvenida para usted, estimado Cristian. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? En el saludo. De verdad que agradecido de hacer Mancuerna hoy. Y hoy tenemos una fecha especial, porque el Perú se vistió de gloria la bandera peruana en lo más alto. Así es, él es peruano, es un orgullo trujillano. Sabemos que es una fecha histórica para todos los peruanos, 37 años desde que se protagonizó. Una épica pelea, aquel 15 de septiembre de 1983, en el Madison Square Garden, New York, justamente donde ahora mismo se encuentra nuestro amigo Cristian Murbarra, donde podemos apreciar detrás de él el Madison Square Garden. Y sin más preámbulo, le damos la gran bienvenida al peruano Orlando Romero Peralta, más conocido como Romerito desde Madrid, España. Don Orlando, saludos para usted y muy buenas noches allá en España. Bueno, yo aquí muy contento y emocionado de saber que están viendo todos los amigos de Nueva York que en algún día vieron la pelea en el Madison Square Garden de Nueva York hace 37 años. Estoy muy contento de tener la oportunidad de saludarlos y conversar referente al tema de aquella noche trascendental. Así es, para nosotros es un gran honor. Me imagino que, bueno, ahora mismo, ¿cómo está, antes de proseguir, Don Orlando, cómo está el clima por allá en Madrid? Sí, ahora mismo estamos con un calor de 35 grados. Ya este fin de semana empieza ya a cambiar el clima, empieza las lluvias, lluvias torrenciales, en el cual se ha anunciado viernes, sábado, domingo de lluvias. Bueno, nosotros estamos preparados para lo que venga. Cada uno que sale a la calle sabe lo que viene, si hay lluvia o si hay sol. Lo bueno es que aquí las noticias son muy verídicas. ¿Y usted cómo se encuentra de salud, Orlando? ¿Cómo está la familia? ¿Se encuentra muy bien? Lo escucho muy bien, que es lo más importante. Bueno, aquí soportando la pandemia, cuidándonos siempre. Estamos pendientes de lavarnos las manos, con la mascarilla y siempre cuidando la distancia y así evitar contagiarnos, ya que aquí en Madrid o España hay unos rebrotes totales muy fuertes. Al parecer, de repente Madrid entra en cuarentena porque hay muchos contagios, hay muchos rebrotes. No como el mes de marzo, pero la gente tiene que prever y las autoridades tienen que cuidarnos. Así es. Bueno, una lástima escuchar, pero lo importante es que ustedes sigan todo lo que les indican para cuidarse. Y bueno, lo mejor de las vibras para usted, don Orlando. Bien, vamos a empezar con la primera pregunta, Cristian. Veo que detrás tuyo está ese gran póster, ¿no? De aquella pelea, Mancini, Rey Bum Bum Mancini. Y ahí dice Orlando Romero detrás tuyo, se ve muy bonito. Es muy épico ese póster, de repente Orlando ya lo ha visto ya antes. Ya, yo lo tengo acá de recuerdo. Bueno, hay que sacarse la máscara. Obviamente estamos en Nueva York, pero ahora los lentes también, no por el sol. Primero que nada, bienvenido. Un abrazo virtual. ¿Y qué podemos decir? No, efectivamente, un 15 de septiembre de 1983, un trujillano. Haciendo al Hospital de Belén. Nos trajo la esperanza a todos los peruanos, ¿verdad? En el Maizón Square Garden, conocido como la meca del boxeo. Los recuerdos siempre están a la hora del día, porque siempre me encuentro con gente que llega al restaurante, al Perol, o llega a la discoteca del Timalero, y me dicen, Roberto, ¿te acuerdas de la pelea? Siempre están preguntando y preguntando, o pidiendo autógrafos, o ha sido de esas fotos. Yo creo que fue una pelea memorable, donde todo el mundo, todo el peruano lo vio, y ahora en la actualidad lo siguen viendo. Ahora lo siguen viendo por las pantallas. Ahora mismo, que se ha lanzado la pelea, lo estarán viendo ahora mismo. No, realmente fue una fecha muy especial para todos los peruanos, ¿no? Patterson está prácticamente cruzando el río nada más, ¿no? Unos cuantos minutos de Manhattan, y obviamente es una de las ciudades más pobladas de peruanos en el extranjero, ¿no? Obviamente, peruanos anteriormente habían boxeado, habían peleado en la Meca, ¿no? Pero realmente no se había dado esta situación histórica, única, de que un peruano disfrutara el título mundial con nada más y nada menos que Ray Bumbum Mancini, ¿no? Un ítalo-americano que se había convertido en toda una potencia boxística, ¿no? Porque solo había perdido una pelea con Alexis Arguello, ¿no? Un glorioso, y realmente tenía una pegada fuerte, y llega un trujillano y lo enfrenta, ¿no? Pero antes que nada, ¿cómo se da la pelea? ¿Cuál es la previa a la pelea? Porque obviamente, Orlando Romero, vale aclarar esto también que es muy importante, ¿no? Era el challenger, el aspirante al título mundial, pero en esa época sí realmente tenías que ser el número uno, el retador número uno, ¿no? No como ahora, por ejemplo, que la categoría Welter, por ejemplo, tiene cuatro campeones mundiales, ¿no? En la época que Orlando Romero disputa el título, hay que ser honestos y sin quitarle mérito a nadie ni desprestigiar a nadie, ¿no? Bueno, tenías que ser el número uno para pararte en el ring contra un campeón. Y bueno, ¿qué campeón te tocó también, no? Ray Bubumbancini. Háblanos un poquito de la previa. Muy, muy, muy mentada, muy mentada. Yo estuve bien preparado. Sabía que venía a enfrentar a un campeón, pero de élite, a un ídolo de Estados Unidos. Entonces, yo llegué a ser el número uno del mundo, que era la pelea obligada con el campeón mundial. Esa pelea se firmó en el mes de enero. Llegamos a un acuerdo. Luego empecé a prepararme, a hacer peleas previas para hacer la pelea con Mancini. Tenía que buscar boxeadores que estén a la altura del nivel de pelea del rival. Entonces, hicimos tres peleas más para llegar listos a Nueva York. Bueno, llegando a Nueva York, nos alojamos en un campeonato de McAfee, en el cual empezamos a entrenar. Y luego nos mandaron a un sparring, a un sparring que supuestamente, entre comillas, era un desconocido. Pero era nada menos que Vinny Pacincha, el que llegó en ese entonces con Luduba al campeonato a querer hacer sparring conmigo. Bueno, hicimos un asalto de estudio, pero esa pelea, ese asalto, no fue de estudio. Fue una pelea 100% fuerte, en el cual salimos airosos. Luego mi entrenador le dijo que ya no más, porque yo estaba preparándome para pelear el título mundial, no para hacer peleas de sparring. Entonces, yo creo que llegué en un buen estado, llegué listo y fuerte para la pelea. Y antes de darle la palabra a Manolito, realmente conversar con un histórico como usted, ¿verdad? Obviamente nos da detalles, ¿verdad? De algo que muchas personas no sabíamos, particularmente yo. Tenía 13 años cuando se da la pelea. Y si hablamos de un sparring prácticamente desconocido como Vinny Pacincha, ¿verdad? Que fue campeón mundial en varias categorías. Inclusive llegó a pelear con Durán también, ¿no? Con mano de piedra. Y también, al igual que Mancini, era un ítalo americano, ¿no? Obviamente que parece que eso no fue al azar, ¿no? Se sobreentiende, se especula, digo, tal vez, ¿no? De que obviamente le quisieron dar la bienvenida, ¿no? Y realmente ablandearlo un poquito para la pelea, ¿no? Efectivamente, nosotros estábamos preparados, estábamos listos. Yo tenía 23 años, estaba fuerte, estaba invicto. Y estaba a mi altura, estaba a mi alcance. Él era un chico muy alto y yo estaba preparado. O sea, no pasó nada. Solo que acordamos que tenía por qué pelear en los barrios. Porque la pelea importante era el título mundial. Previas, aparte de ese incidente, con bien de paciencia, me llamaban por teléfono, mucha gente, y me amenazaban. Y me decían que pierda la pelea en el primer rato o segundo rato. Entonces yo comuniqué esto a mi manager, a mi entrenador. Y entonces me comunicaron. Yo no recibía ninguna llamada de nadie porque entraban llamadas amenazantes. Entonces yo creo que la gente de Mancini estaba preocupada. Porque veían el trabajo que yo hacía, veían el tratamiento que yo realizaba en el campamento o en el gimnasio de Nueva York, y estaban preocupados plenamente. Bueno, Manuelito, todo suyo. De verdad que la camorra siciliana, la mafia italiana, le enviaron a Viri Paciencia. Un boxeador que es un salón de la fama, campeón en muchas categorías. Y bueno, es una historia muy larga, ¿no? Pero ahí le damos el paso a Manuel Medrano de Manuvisión, la primera opción. Gracias, Cristian. Don Orlando, en la época de los, la década de los ochentas, en los inicios, fue muy difícil. Se vivieron unos años muy difíciles en el Perú. Me gustaría preguntarle, ¿cómo eran los entrenamientos en esos tiempos? Y la otra pregunta, ¿recibió usted apoyo del país al 100%? ¿Le dieron todo lo que necesitaba para poder escalar poco a poco a donde usted llevó? Bueno, el trabajo fue intenso. Yo, desde que firmé la pelea por el título mundial en el mes de enero, yo ya estaba como... La preparación fue muy óptima, muy fuerte. No tuve el apoyo de mis compañeros, porque queríamos hacer sparring y al parecer la gente nos dio la espalda. No querían hacer sparring conmigo. Le decíamos que les pagábamos para hacer sparring, pero no querían. Tuvimos que traer a un boxeador argentino. Y él fue el que me ayudó, que era Hipólito Núñez. Hipólito Núñez fue el que me ayudó a mí en toda la carrera de la pelea por el título mundial. Estuve muy contento con él, pero siempre, como se dice en el refrán, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. No lo quiero decir, pero eso me pasó a mí en la preparación de la pelea. Entonces, yo llegando a Estados Unidos, la preparación también fue muy óptima. Estaba consciente, sabía lo que estaba y estaba preparado al 100%. Yo creo que estuve al 100% de una pelea. Estuve muy bien. Orlando Romero se puede decir que estaba entre dos frentes, ¿no? Porque obviamente Mancini, el boom boom, como le llamaban, ¿no? Era realmente un boxeador muy carismático. No hay que olvidar que la colonia italiana en Nueva York es grande. Y obviamente también los amantes del boxeo siempre gozan con los knockouts, ¿no? Y como ya lo dije anteriormente, Mancini solamente había perdido con Alexis Arguello, ¿no? El franco asesino, un glorioso, ¿no? Y también había venido de una situación trágica también con un boxeador coreano, ¿no? Pero también nos está diciendo que en el Perú también, ¿no? Los boxeadores en vez de unirse en uno solo y darle una mano, ¿no? Porque obviamente había que buscar un boxeador que sea fajador, que vaya al frente, ¿no? Que pegue duro también, ¿no? Y realmente no hubo nadie que pudiera decir, bueno, todos con Romerito en un solo puño, ¿no? Realmente son cosas que pasan, ¿no? Y yo más bien diría también que la peor astilla es la que siempre sale del mismo palo, ¿no? Pero bueno... Claro, porque... Efectivamente, porque las peleas previas que tenía, las peleas que yo hacía con otros rivales, o sea, bien, nos ayudaban, estaban conmigo, pero justo para la pelea titular ya fue otra cosa. Entonces, y notamos la diferencia. O sea, el periodismo, los entendidos del boxeador peruano tampoco daban un sol por mí. Entonces me decían que no vaya, que me acceden a matar en mi capacidad, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo hago, yo hago la pelea, y cuando yo regreso a Perú, o sea, se voltearon, o sea, se volteó el pastel. Antes de la pelea no daban un sol por mí. Y cuando yo llego de la pelea, o sea, todos estaban conmigo, porque vieron el desenvolvimiento que yo hice, vieron el trabajo que hice, como así que, bueno, perdí en el noveno, pero yo fui recibido como un héroe en Perú. Como quien dice, como quien dice, claro, como quien dice en términos vulgares, se subieron al coche. Bueno, no lo quise decir yo, pero siempre pasa así, en muchos de los casos, pero es así. Pero yo siempre humilde, siempre luchador, siempre saludando a todos, siempre, hasta ahora, hasta ahora, yo no he cambiado, yo soy un chico que estoy con todos, me llaman, saludan, me escriben por las redes sociales, yo contesto, si hay gente que ofende, yo no contesto nada, solo lo borro o bloqueo, porque siempre hay gente que está en eso, ¿me entiendes? Es que lo que pasa es que también que, lamentablemente, como dice el dicho, todos son generales después de la guerra, ¿no? Pero habría que pararse frente a algún manchín que tenía como 22 años del frente, para realmente... Efectivamente, hay que estar en mi lugar, hay que estar en mis zapatos. Sí, porque realmente se entiende, por ejemplo, de que Orlando Romero era tal vez, no era el favorito, no entendible, porque Bumbum Manchini, de verdad, que yo lo recuerdo, el tipo de verdad que era una fiera. Por tercera vez lo digo, había peleado con Alexis Arguello, pero si tú pierdes con Alexis Arguello, pierdes con uno de los mejores de toda la historia, y en su peso, él fue el mejor, ¿no? Entonces, entiende que Romerito también se ganó el puesto de Challenger, ¿verdad? El aspirante a puño, nadie le regaló nada, ¿no? Claro, mira, yo fui campeón sudamericano, campeón latinoamericano, campeón continental de América, llegué a ser el décimo de ranking mundial, y yo de ahí, hacía peleas y peleas, llegué a ser el número uno en el mundo, o sea, trabajo. Pelea obligada con el campeón mundial, no es como ahora, cualquiera pelea un título mundial, hay títulos interinos, títulos regulares, hay títulos de gol, ahora hay, como tú dices, hay cinco campeones mundiales. Sí, de verdad, porque ahora hay... En diferentes categorías. Ahora hay trabajo. Pero antes, eran dos versiones, la AMB y la CMB. Estaban los mejorcitos de la producción mundial. Pero ahora realmente, mira, hay que hacer un acápice también para que la gente entienda, ¿no? Las nuevas generaciones que van a ver esa entrevista y puedan entender lo que significó esa pelea, ¿no? Porque en esa época solamente estaba el CMB y el AMB. Pero después, ¿qué pasa? Que viene el FIB, no, la Organización Internacional de Boxeo, la OMB, y ahora al final hay cinco. Entonces, cada organismo tiene su campeón. Estamos hablando de cinco campeones. Ahora, cada organismo tiene súper campeón. Entonces, estamos hablando de diez campeones. O sea, se puede dar... Aparte que hay campeones interinos también. Hay campeones en receta. Campeones regulares. Hay campeones regulares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y campeones de gol? Gol, de plata. Me recuerdo que la pelea de Canelo con Colóquín inventaron un cinturón. Entonces, tal vez, digamos, en estos tiempos, el retador ya no es el aspirante, el primer lugar. No puede ser, tal vez, el octavo o el doceavo mejor boxeador, ¿no? Puede ser, puede ser. La pelea sí tiene trascendencia. Y también, antes de seguir con Manuel, hay que aclarar algo muy importante. Que en esa época tampoco no se daba mucho eso de que sube categoría, baja de categoría. Tú subes que un promotor, que otro promotor, que si te pagaron, que no te pagaron, que vas a pelear. Que las cláusulas, ¿no? Ahí sí estaba, recuerdo, Bob Aron. Ahora hay muchas reglas. Claro, creo que en el Perú está Bartra también. En esa época, ¿no? Como repito, Quique Pérez, que hasta ahora está haciendo sus narraciones. Y Juan Carlos Tapia, ¿no? El panameño, ¿no? Pero Manuel, un round más con Romerito. Sí, y me encanta. Me encanta porque Cristian sabe mucho de box. Yo me emociono en estas circunstancias. He visto la pelea. Me he emocionado cuando se entonó el himno nacional. Sé que estamos ahora en una entrevista, pero se lo digo, ¿no? Directamente, usted, Don Orlando. De veras que fue un gran orgullo poder ver eso. Yo nací en el 82, pero mire, después de tantos años, yo no había escuchado de aquella pelea. Hablé con mi suegro, hablé con mi señor padre y las maravillas que decían de usted. Es increíble, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Que no hay apoyo. Hasta hoy en día se ve eso. Esperemos que algún día nuestro país cambie. Regresando a la pelea en sí, cuando usted fue derrumbado en el noveno asalto, donde cayó a la lona, usted se golpea la cabeza. Yo me pregunto en ese momento, ¿afectó bastante el golpe de la nuca? Porque veo esa parte cuando usted cae a la lona. ¿Afectó eso para que usted ya no pueda seguir? ¿O usted cree que de repente, si no se hubiese golpeado la cabeza, usted de repente en ese momento podía seguir? Depende de su fuerza, de su estamina, de la energía que usted estaba sintiendo. Porque usted empezó bien la pelea, Don Orlando. Claro, o sea, el golpe fue muy contundente, fue muy fuerte. Porque yo fui a la mano. Él saca la derecha, yo esquivo a la derecha. Y yo inmediatamente voy a golpear con mi izquierda, pero bajo la mano. Encuentro con la izquierda de él, en la cual él me tira y me golpeó la cabeza. Pero yo reconozco que el golpe fue fuerte de él. Entonces, yo intento pararme, pero te cuentan 10 segundos. O sea, son muy rápidos. Yo trato, intento, 9, 10, me paro. Pero efectivamente estaba un pelín grogui. No estaba para continuar. Yo creo que se juntaron los dos traumatismos. Del golpe de Mancini y del golpe de la luna. Entiendo. Ahora usted, ¿qué me dice del boxeo? ¿Cómo ha evolucionado de los 15 asaltos a los 12 asaltos? ¿Cree que es justo para los boxeadores? Para la afición, que siempre dice, antes se veían mejores peleas. Antes eran 15 asaltos. ¿Cómo usted ve el boxeo hoy en día, Orlando? Mira, con 12 asaltos se ve suficiente trabajo. Yo creo que con 15 han habido ya muchas desgracias. Inclusive, yo me acuerdo de la pelea que hizo Muhammad Ali con Joe Frazier, que llegaron a 15 asaltos y ninguno de los dos. Entonces, solo esperaron que las esquinas, las esquinas se miraban, las esquinas se miraban y Joe Frazier no salió y lo pararon a buscar más arriba la fuerza. Y ahí ganó la pelea. O sea, yo creo que con 12 asaltos, bien trabajado, se ve un buen espectáculo. Referente a la boxeo actual, ha bajado mucho el nivel. Hay muchos arreglos, muchas peleas mundiales de una categoría. Pero es el espectáculo, es el espectáculo como las peleas de Manny Pacquiao, Manny Pacquiao con Márquez, con Morales, con Barreras. Han sido unas batallas, pero batallas. Y hay que pensar que Morales era un peso gallo. Y luego llegó a pelear en vuelta de junio con Manny Pacquiao. Las peleas que han hecho también José Chávez, peleas durísimas. Las peleas de Durán. Ahora, en la actualidad, ya no se ve ese tipo o calidad de peleas. ¿Ristia? Sí, efectivamente, como dice Romerito, porque se quedó con el eterno Romerito. Lo de los 15 asaltos se da por José Sulaimán, por la humanización del Moxia. Hasta ahora, yo pienso y digo, son circunstancias del destino. Uno hacía un buen trabajo, pero las circunstancias fueron otras. Yo creo que se hizo un buen trabajo. Mancini salió por el todo, salió a meter manos. Yo lo mismo y me descubro. Yo, gracias a Dios, ahora en la actualidad, como ves, la pelea que hice fue muy meritoria. Por eso, hay muchos estudiosos en el cual premian, premian los resultados de las peleas. Y en 2013, la Asociación Mundial de Boxeos me premia como campeón mundial honorífico y me entrega el cinturón de campeón mundial. Te lo estoy mostrando en este momento. Es el premio al esfuerzo, al trabajo. Como tú comentas, en el tour del Bison, hay una nota en la cual me consideran como una de las mejores 100 peleas realizadas en el Bison Square de Nueva York. Para mí, me sienta muy bien de que mi nombre esté en un monumento histórico para el boxeo. Y ahora te muestro también el cinturón que para mí es lo más grande. Como deportista es lo más grande que yo puedo conseguir como deportista calificado. Ahora yo espero que esto se haga eco y el gobierno peruano también me conceda los laureles deportivos que tanto estoy ansiando. Es el premio que el gobierno le da a un deportista calificado. Y ya son 37 años de esa pelea y de momento nada. Ahora muestro el cinturón que me lo concedió la Asociación Mundial de la Boxeo. Los laureles deportivos, ¿no? La ley establecía que se le daban a los campeones mundiales y campeones olímpicos. Bueno, obviamente campeones olímpicos solamente tenemos uno, ¿no? Y campeones mundiales, bueno, hay algunos. Pero se puede hablar también de que en nuestro país con la precariedad, ¿no? Y el poco o nulo apoyo que hay al deporte, lamentablemente solamente se apoya al fútbol, ¿no? Y que es el deporte, y lo digo abiertamente, que es el deporte que menos lauros nos ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se abre la puerta para que en circunstancias excepcionales se puedan otorgar los laureles deportivos a personajes, ¿verdad? En este caso, personajes históricos que han puesto la bandera en lo más alto, ¿no? Entonces, como usted mismo dice, ha conseguido el título sudamericano-latinoamericano, ¿verdad? Eso desde ya debería de ser un mérito, ¿no? Para poder ingresar, porque alguien puede decir que tal vez la pelea en el Madison la perdió con Mancini. Aunque, claro, ser una de las seis mejores peleas y estar en el tour del Madison Square Garden realmente es un logro que definitivamente ningún otro peruano lo ha podido emular, ¿correcto? Efectivamente. Yo creo que esto ya es muy meritorio. Hay experiencias aquí en Europa, me premian como deportista calificado, me invitan a diferentes eventos, boxísticos, cena de campeones, y dicen el peruano, el peruano, Orlando Romero. Y eso a mí me sienta muy bien, porque el Perú lo estoy llevando con mucho orgullo. La bandera peruana lo llevo con mucho orgullo, el país donde yo piso. Estuve en Nueva York hace dos años también, estuve con amigos y la gente me recordaba, me paraba y tomaba fotos conmigo. Ahora estoy quedando contigo para... Uruguay, estoy quedando contigo también para una próxima invitación. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado del programa. Se viene la segunda parte de la entrevista con Romerito. Un abrazo inmenso.